¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo este vídeo para anunciaros el lanzamiento de mi nuevo curso, el nuevo curso que he creado, que es para crear páginas web con productos de afiliación de Amazon. ¿Cómo aprenderlo? Lo que se le llama un TSA, pero realmente es de este año, del 2020. Todas las novedades y todas las cosas que han ocurrido. Realmente, para los que ya me conocéis, tenemos aquí un curso gratuito en YouTube que, como veis, ha tenido un alcance de más de 10.000 visualizaciones, que es el curso de Orbital. Bien, esto está hecho hace dos años y tenía 17 vídeos. Ahora lo que os voy a presentar es este curso. Este curso está ya modernizado, está hecho ahora mismo, en el 2020, y resulta que ya integra lo que es las nuevas herramientas como Gutenberg, ¿vale? Es la plantilla Orbital más Gutenberg. La verdad es que es alucinante y antes he dicho que en el canal de YouTube había 17 vídeos. Bien, pues en este alcanzan los 40 vídeos el tutorial. Si realmente quieres aprender a hacer páginas web, no te puedes perder este fantástico curso. Y la verdad es que el precio está increíble. Os traigo una oferta de lanzamiento, porque este curso puede llegar a costar, mil euros. Perdón, perdón, me he equivocado. ¿200? No, no, 200 no. En oferta de lanzamiento, entrar a la zona premium, porque está en la zona premium de Miguel Mart, os va a costar simplemente hasta finales de agosto 16 euros. Sí, sí, 16 euros entrar en la zona premium para disfrutar de este curso. Además, como podéis ver, no solamente en la zona premium hay este curso, sino que hay todo lo que necesitáis para hacerlo. O sea que vais a tener plantillas, plugins y todo. Ya me entendéis lo que hay dentro. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente con 16 euros en oferta, porque cuando acabe la oferta en septiembre va a costar seguramente que 29 euros, que tampoco es mucho dinero, para entrar lo vais a poder disfrutar. Ya os digo que podéis disfrutar de este curso, pero entrando en la zona premium. Ahora, a continuación, os voy a dejar unas lecciones y algún trocito más del curso para que veáis la calidad que tiene y si os interesa o no meteros en este curso. Recordad que solamente la oferta de lanzamiento va a costar 16 euros el primer mes y luego 4 euros el resto de meses que queráis estar. Os podéis quitar cuando queráis. Si tenéis alguna pregunta, me la hacéis llegar directamente en el formulario de contacto de aquí, de la misma zona premium. Aquí abajo me dejáis lo que queráis preguntarme. Bueno, os dejo aquí la tarjeta para venir aquí directamente a la zona premium y chicos, ya sabéis que podéis disfrutar de este pedazo de curso. Un montón de horas, casi 40 vídeos y un montón de material que podéis descargar en las mismas lecciones. Bueno chicos, pues nada, os espero aquí y ahora os dejo con el primer vídeo presentación, que es el número 1 del curso. Venga, vamos allá. ¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que no es un vídeo como tal, es un curso. Os traigo un curso para poder crear páginas web con la plantilla Orbital Theme en WordPress y además con el nuevo sistema Gutenberg, que es el que trae el nuevo WordPress 5.0. En este curso vamos a aprender a crear un sitio web para la afiliación en Amazon, que os voy a enseñar cómo darte de alta, cómo te pueden aprobar en este sitio de Amazon para tener todos los sitios que tú quieras y vamos a automatizar, como veis, con productos automáticos, con precios automáticos y todo automatizado directamente desde Amazon. Vamos a verlo, vamos a hacer categorías, vamos a poner textos, un montón de textos, os enseñaré dónde compro yo los textos y además voy a enseñaros cómo integrar la ley de protección de datos, la integración con Google Analytics y la integración con el Search Console, de forma que como veis lo vamos a trabajar casi todo. Va a estar interesantísimo, vamos a trabajar también lo que son las categorías y las subcategorías en formato silo. Vamos a colgar directamente entradas directamente de subcategorías, o sea que como veis no os lo perdáis, va a estar interesantísimo todo esto, ¿veis? Aquí tenemos artículos que dependen de una subcategoría. Todos estos detalles y trucos con esto vamos a aprender a hacer no sólo una página web sino una flota entera, podéis hacer los que queráis porque yo os enseñaré a cómo clonar directamente una web que ya esté casi terminada para luego trabajar con diferentes productos. O sea que si os interesa vamos a empezar este fantástico curso. ¡Vamos allá! Bien, pues antes hemos visto que he seleccionado una cantidad de palabras que son las que más se buscan, las más buscadas sobre el tema de, en este caso, de gorras. Yo solamente he hecho aquí un ejemplo. Hay gente que puede conseguir por 50, 100, 200, eso ya vosotros como queráis complicarlo. Ahora, ya que tenemos las palabras adecuadas que queremos escribir sobre ellas o que son las páginas que vamos a utilizar en nuestro TSA, lo que vamos a hacer ahora va a ser encargar los textos para que nos los fabriquen a un precio bastante bueno para no tener nosotros que hacerlo todo. Bien, vais a escribir en el navegador, en Google, vais a escribir Buiatest. De todas formas, en la parte de abajo os voy a dejar el enlace y en esta página, en Buiatest, es muy sencillo. Vamos a pinchar en el botón rojo como que queremos. Uy, casualmente estoy entre la gente que ha opinado sobre esto. Muy bien, estoy todos los lados, la verdad. Bueno, lo que vamos a hacer aquí va a ser poner lo siguiente. Aquí vamos a escribir pues vuestro nombre, luego un correo electrónico importante que es donde os va a llegar los textos, poner siempre el que sea bueno y luego aquí os va a poner el idioma en español y la cantidad de textos que queremos hacer. En este caso yo tengo 10 textos para pedir. Bien, esto como veis sería un vídeo muy largo. Yo en este caso lo voy a hacer con uno solo para que el vídeo no sea más largo. Bien, como veis aquí ya nos está pidiendo ahora que pongamos el número de palabras que queremos. Yo por ejemplo para la home he encargado mil palabras, pero para el resto, 500 palabras está muy bien. Y en la home pues podéis poner hasta 2000 las palabras que queráis. Cuanto más invirtáis, más os rebotará luego, ¿sabes? Entonces al final es interesante porque os pondréis por delante de la competencia. Aquí vais a poner de qué se trata, gorra hombre, en este caso aquí, en qué tipo digamos se va a hablar, qué es el producto que voy a vender o qué es lo que voy a hacer. Como veis tenéis un montón de opciones y voy a seleccionar artículo para afiliación. Como veis hasta ya lo tienen. Entonces ellos ya van a saber exactamente cómo tienen que tratar el asunto de los textos. Aquí en qué carácter lo vamos a hacer. Yo voy a elegir transaccional porque lo que quiero es que la gente compre. Entonces al final van a hablarle a la gente para que se interese sobre ese producto. Y aquí como veis en la descripción, pues vamos a poner una descripción de qué queremos. Pues que tenemos, que tengo una TSA, quiero hacer, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro y tal. Ahí explicáis un poquito vuestro caso, incluso en la dirección donde va a estar, si la tenéis ya. Y entonces los escritores, los editores, escritores, ya lo que van a hacer va a ser pues, pues un poco dorar la perdiz un poquito. Bueno, una vez tenéis todos los artículos, como veis aquí tenéis el precio que os sale. En este caso son 19,90, pero ahora si ponéis aquí, agregáis el cupón de descuento MART, que es Miguel Mart, es Mart solo, bien, y le dais a canjearlo, os sale un anuncio diciendo que solo lo podéis canjear esta vez, pero claro, es una vez por pedido. Si queréis hacer de uno en uno, vale, pero lo suyo era hacer los 10 a la vez, vale, como lo hice yo, yo hice los 10 a la vez y me sale el descuento. Aquí ya tenéis el descuento, me ha quedado en 17,91. Bueno, pues por 17 euros ya tengo, por ejemplo, aquí lo que es la home, que son mil palabras, mil palabras ideales para la página de inicio. Podéis ir siempre a ver comprargorras.com donde vais a ver cómo ha quedado el resultado de todo esto. O sea que en todo momento que queráis del curso podéis iros que ya lo que es la TSA está ahí terminada. Bien, y ahora como veis, esto lo que hará es que cuando ya se haya pagado os recibiréis en vuestro correo electrónico los textos. Como veis, yo aquí ya tengo los 10 textos preparados para poder, mirad, aquí los tenéis de 500 palabras y la primera, la home, son mil palabras. Entonces nada, chicos, hay que invertir y qué remedio. Usáis el cupón de descuento y os sale más baratito. Bien, pues en esta lección vamos a hablar de los hosting. Los hosting es una de las piezas principales, si no la más importante para que tu proyecto se supere a la competencia, para que vaya de los primeros en Google. Bien, pues resulta que en el tema de hostings yo realmente os puedo recomendar dos hosting, ¿vale? Si realmente vais muy en serio y queréis algo súper bueno, yo os recomiendo SiteGround. SiteGround está recomendado directamente por WordPress, o sea que como veis es espectacular. O sea, no puede haber un hosting mejor para WordPress que SiteGround. Os dejo abajo el enlace porque desde aquí podéis entrar a esta página y contratar un sitio exclusivo de WordPress. Una vez le dais al enlace vais a aparecer en esta página fantástica de SiteGround. Y desde aquí yo os recomiendo, lógicamente, que WordPress porque es el que vamos a utilizar. Una vez aquí os voy a explicar los packs que hay. Mirad, tenéis tres packs. Este pack de aquí es, si no os queréis gastar mucho y queréis hacer un solo sitio, porque queréis una página para vuestro sitio web, pero que además sea un sitio de mucha calidad, tenéis esta opción de aquí. Pero yo la que os recomiendo realmente es esta de aquí porque tenéis 20 GB de capacidad y todo lo que podéis llenar en 20 GB, que pueden ser pues más de 20 sitios web. Así que es alucinante. Realmente, el dominio, recordad que es esto más el dominio que podáis apuntar aquí. O sea, que si por ejemplo hacéis como yo, ComprarGorras.com, pues tenéis que comprar el dominio ComprarGorras.com, que suele costar entre 12 y 15 dólares, euros aproximadamente. Vale, pero bueno, realmente si estáis en SiteGround, realmente yo os recomiendo este pack de aquí. Y ya una vez le damos aquí, aquí elegimos si queremos comprar con ellos un dominio o si ya tenemos uno que esté apuntando hacia SouthGround. Vale, el proceso es igual prácticamente en todos los hostings. Una de las cosas que más me encanta de SiteGround es realmente la facilidad con la que podemos montar un sitio de WordPress. Con una sencillez increíble y todo así, con un entorno súper fácil y súper intuitivo. En este caso, por ejemplo, SiteGround no tiene una cosa que se llama cPanel, que es como muy completa, pero que realmente es muy técnica. Entonces, con esto nos quitamos todos los procesos complicados, ¿vale? Bueno, ya os he explicado un poco qué es SiteGround, os voy a dejar abajo el enlace, pero vamos a instalar todo el sistema en otro sitio, que se llama WebEmpresa, que es otro de mis hosting favoritos. La verdad es que los dos son alucinantes. Yo tengo los dos, cada uno tengo unos proyectos en uno y otros en otro, pero realmente que WebEmpresa es alucinante también. Así que vamos allá. Parece que no, pero el hosting es una de las herramientas más importantes para que tu proyecto realmente vaya a triunfar, por la velocidad y porque sea un sitio que esté dedicado exclusivamente a WordPress. Como veis en mi página web, en miguelmar.com, vais a darle a este enlace, que yo os lo voy a dejar también abajo en la descripción, y aquí podéis seleccionar en qué parte del mundo estáis. En este caso nosotros estamos en Europa, estamos en España, y aquí realmente tenemos los planes. Como veis en el plan M solamente vais a poder tener un solo sitio, ¿vale? Pero en el plan L realmente vais a poder tener todos los sitios que queráis. Pero, ojo, porque los dominios realmente los tenéis que comprar. También deciros que en el plan M, plan L y en cualquiera de los planes que tenéis, el primer año, si cogéis un dominio ahora mismo, os sale gratuito el primer año. Así que aprovecharos bastante de todo esto. Como veis, en el plan M y en el plan L son diferentes, pero yo os recomiendo siempre el plan L para hacer una flota completa de TSAs. Una vez estamos aquí, tenemos dos opciones. Una es que queramos registrar un dominio nuevo que nos sale gratis el primer año, o la segunda es que nosotros ya tengamos el dominio en otro lado. Aquí, por ejemplo, en principio nosotros queremos comprar ahora mismo, pues un dominio que nos sale gratis. Entonces, vamos a poner el dominio directamente para que todo funcione dentro de WebEmpresa. Porque si tenemos un dominio fuera de WebEmpresa, lo tenemos que apuntar y hacer un montón de cosas sobre ello. Pero si directamente el dominio está metido dentro, como veis, seleccionamos comprar gorras y ponemos .com, y si está libre, automáticamente ese año va a ser gratuito. De forma que no nos tenemos que preocupar ya de tener que pagar eso y que nos genere dinero durante ese primer año. Bien, esto ya os digo, solo es para el primer dominio. Ahora, una vez ya digamos que lo tenemos ya aquí en el carrito, pues verificáis, muy importante, ¿vale? No vaya a ser que no se vaya a poner que tenéis el cupón de descuento Miguel Mart, como veis, todo en minúscula, y os hace el 25% de descuento. O sea que aprovecharos de este descuento. Si cogéis cualquier otro pack de WebEmpresa, también os hacen con ese cupón el descuento. Ya solo tenéis que rellenar todo lo que hay aquí, decir que queréis ya pagarlo con cualquiera de las plataformas de pago, y automáticamente, una vez ya lo tengáis terminado, recibiréis todos los accesos por correo electrónico. Así que confirmad muy bien que el correo electrónico que ponéis es el bueno. Bueno, pues como veis, ya la tienda pinta bastante bien. Ahora lo que tenemos que hacer es un proceso muy curioso, y es que tenemos que tener una serie de productos y una tienda como funcional para que directamente seamos aprobados por el programa de afiliados de Amazon. Este proceso solo tenemos que hacerlo una vez. Una vez que ya os han dado de alta en el programa de afiliados y ya estáis funcionando con él, el proceso es el siguiente. Una vez que ya tenemos, ya podemos poner enlaces de afiliados directamente, pero no podemos utilizar programas como por ejemplo el AAWP, que hace todo como mucho más automático y mucho más interesante. Entonces, lo que vamos a necesitar primero es que nos den de alta en Amazon y nos aprueben. Bien, pues este proceso que vamos a hacer en esta lección de hoy es muy importante. Bueno, pues hasta aquí los ejemplos. Aquí podéis disfrutar del curso completo a un precio reducido y solo tenéis que pinchar aquí para ir al curso. Bueno chicos, espero que os haya gustado. Venga, nos vemos en la zona premium.